¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ahí está... con Pablo Carini. Ahí está Guita Lozampo. Ahí se metió en la corrupción del secretario Claudio Varela. Así estaban las cosas. En esta primera vuelta de competencia, categoría Máster C... ¡Vale, viva! Me falta el sexto de la categoría de Andes. El sexto de la categoría de... ¡Viva, viva, 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 viva... ¡Levantá! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! El tercero, Walter Pizano. El segundo, Daniel Manco. Y el ganador, Adelar Marcos Pozzoli. El segundo año consecutivo, gana por segundo año consecutivo, gana por segundo año consecutivo, la Vuelta Máscara de Santos.